... ¿Hace mucho rato? No tanto. Uy, quiero una comisaría. Es que no puedo grabar mucho rato. Dale. ¿Qué hago? ¿Sigo? Sí. ¿Cuánto rato más? Dos. Buah. 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 ¿Cuántos coches llegan? La policía Lo pone y mata Y te lo pido ¿Helicóptero también? ¿Y no me da la policía? ¿Y no me da la policía? ¿Sigo? ¿Helicóptero? ¿Helicóptero? He muerto ¿Ya? Ya